Por parte del gobierno municipal, en coordinación con el Infonavit, se tiene el proyecto de construcción de vivienda vertical en la zona norte del municipio. Serán alrededor de 500 viviendas las que se pretende otorgar a empleados municipales. Esto sería en una primera etapa, así lo de a conocer María Elena González. El día de ayer los regidores por ahí hicimos un recorrido para checar unos terrenos donde está el proyecto de hacer vivienda vertical para todos aquellos trabajadores que tienen un salario, que ganan de dos a tres salarios mínimos. Se está viendo la posibilidad de que ellos puedan adquirir un terreno y que también ahí se les dé la facilidad de que se les pueda construir una vivienda. Sabemos que ahorita se está dando mucho el tema del hacinamiento. Nuestro alcalde Toño Ochoa ahora sí que está muy preocupado por esto y se está viendo de qué manera se le puede dar la facilidad a la ciudadanía de que pueda adquirir una vivienda para que tengan ahora sí que una vida más digna, una calidad de vida más digna. Esto se está haciendo en coordinación, es por una parte el InMovit y también con el Infonavit. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a verificar los terrenos en dónde se está proponiendo para hacer este proyecto que nosotros lo vemos muy viable ya que la verdad hay muchísimas personas que su salario no les alcanza para adquirir una casa de Infonavit y por otro lado pues también tienen el seguro social pero no tienen derecho a cotizar para una vivienda. Sería por parte del gobierno municipal y también por parte del Infonavit. Es lo que ahorita se está trabajando, ya está el proyecto. Nosotros confiamos en que esto se va a dar muy pronto para que ahora sí que se les va a dar preferencia a los trabajadores empezando por los policías y ya después se va a estar abriendo para que más personal, más personas que trabajan en el municipio puedan tener acceso a este tipo de vivienda. Ahorita en una primera etapa si se concreta este proyecto serían 500 terrenos con los que se empezaría sería un total de 500 viviendas.